En Jesucristo partir de paz En horas negras de tempestad Hallan las almas dulces olas Grato, consuelo, felicidad Gloria cantemos al Redentor Quien por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro Señor Oh Gloria cantemos Gloria cantemos al Redentor Si Señor Quien por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Siempre Siempre dirija nuestro vivir En nuestras dudas En el dolor A cada paso Su protección Así ha sido Señor Aleluya Hijo de calma Santo vivo No hay voz Nuevos alientos Al corazón Oh Gloria Oh Gloria cantemos al Redentor Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir Dejemos la música En nuestro tiempo de adorar al Señor Y que la gracia del Salvador Digamos Gloria cantemos al Redentor Aleluya Sí Señor Él quiso morir por ti y por mí Y que la gracia del Salvador Gracias Señor Cuando en la lucha falta la fe Cuando en la lucha falta la fe Oh si Señor Y el alma siente Desfallecer Jesús nos dice Yo Los colmaré De rica gracia Santo poder Y Gloria cantemos Y que la gracia del Salvador Y que la gracia del Salvador Hija nuestro vivir Por última vez Gloria cantemos Oh Gloria cantemos Al Redentor Al Redentor Y que la gracia del Salvador Y que la gracia del Salvador Y que la gracia del Salvador Y que la gracia del Salvador